Gracias al monitoreo que se realiza permanente de las cámaras de seguridad que están instaladas en toda la ciudad por parte de nuestros funcionarios de la Policía Metropolitana de Manizales, se logra el día 12 de enero la captura de tres ciudadanos, uno conocido como John, Juan y Pipe por el delito de hurto en el sector de la galería. Estas personas abordaron a una pareja que descendía de un vehículo de transporte público y los intimidan con un arma cortopunzante despojándolos de su teléfono celular. Estos jóvenes emprenden la huida y gracias al monitoreo que se realiza de manera permanente por las cámaras de seguridad, se coordina de manera inmediata con el cuadrante del sector quien reacciona y logra la captura de estos sujetos recuperando el teléfono celular. Estos tres ciudadanos son actores reincidentes en este delito, dos de ellos tenían libertad condicional. Estas personas fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. De igual forma, quisiera resaltar que la ciudad está siendo monitoreada las 24 horas, los siete días de la semana por nuestros uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Manizales, los cuales trabajan en conjunto con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y todas nuestras especialidades para brindar mayor seguridad a nuestros ciudadanos.